Vamos a ver un tema que recién salió de Arjona que se llama Tarot que está muy bueno, tiene unos muy buenos arreglos Esto está en Re menor Dedo 1, primer casillero, primer cuerda Dedo 2, tercer cuerda, segundo casillero y dedo 3, segunda cuerda, tercer casillero Ahí está La mayor Sol menor La, es lo mismo La Re menor La Sol menor La mayor Oeste Ahora fíjense Esto es así, lo puede manejar con el Re menor haciendo un arpegio O se quilla en el quinto como La menor que es el mismo Re menor y hacen La menor en el octavo casillero de la sexta, después en el sexto y después hacen un La que es un Mi mayor en el quinto casillero Si no pueden hacerlo acá, se quedan acá, sencillito Y nombran con el en el segado era así, Haciendo un encendido en la espada se queda Vamos a puntear La pentatónica ahora está en el casillero 10 Re menor 10, 13, 10, 13 Primera, segunda 10, 12, 10, 12, 10, 12 10, 13 Vamos a tocar Bien, vuelve al principio En el próximo tema le voy a dar la escalita clásica Esta es una escala para rebuscársela Y suena linda Bueno, nos estamos viendo Un beso para todos Que la pasen lindo Lo mejor posible En esta cuarentena En esta pandemia Y a seguir escuchando estos temas Hasta la próxima